Música Buenas tardes, estoy arriba del Cerro de la Campana donde estoy transmitiendo en vivo, completamente en vivo hay mucha gente bañándose aquí en la lluvia, la verdad aquí arriba del Cerro de la Campana, está completamente cerrado el cielo y lloviendo macizo, está lloviendo muchísimo aquí en todo Hermosillo, francamente es muy fuerte la lluvia que estamos viviendo esta tarde aquí en la capital del estado y yo le estoy transmitiendo desde aquí, desde arriba donde está cayendo un verdadero aguacero así que hay que disfrutar esta tarde amigos, la verdad muy bonita tarde, mucha lluvia como les digo estoy arriba en el punto más alto de la ciudad de Hermosillo donde la lluvia no deja ver nada francamente hay muchísima